A ver si ya podemos grabar, si no tengo que repetir. Igual yo hice una introducción, ahí ya estamos. Bueno, buenas noches. Fundamentalmente yo les venía diciendo que hoy tenemos la continuación de este ciclo de seminarios, un honor desde Dirección General, desde el email y desde marketing, poder trabajar entonces en este ciclo de seminarios de la alta dirección. Básicamente, como ustedes saben, nosotros lo que pretendemos es que se haya una experiencia directiva, en este caso sabemos que no es posible formar directivos en las aulas, que el directivo se hace dirigiendo, pero en las aulas podemos mejorarlos, y podemos simular experiencias. Bueno, hoy estamos en un aula online, estamos en remoto. El otro día también lo hicimos, arrancamos esto la semana pasada, como les dije. Primero habíamos tenido distintas entrevistas en marketing y en dirección, después la semana pasada arrancamos con un seminario en dirección, donde vimos a Casarrúa, a Ernesto Guardamaña y a Gustavo Gil. El sábado tuvimos una experiencia internacional espectacular, Claudio Verdú desde Barcelona, y Álvaro Espousa, Omar Álvaro Espousa desde Nueva York. Yo diría, a ver, no me van a contestar, pero yo digo, bueno, tocamos Argentina y con esto el panorama de América del Sur, tocamos Estados Unidos y, bueno, y tocamos Europa. Si pensamos en términos de negocio, estaríamos pensando en tener algún panorama también de Asia, pero es muy difícil, se imaginan, no sé, debe ser como a las 7 de la mañana en Asia ahora. Así que, bueno, pero uno nunca pierde la esperanza, a mí me encantaría poder tener a una persona, en realidad son dos personas que uno quiere mucho. Yo tuve el honor de, hace, uff, no sé, pero yo diría, guau, como 35 años, de conocer a un excelente profesor de la casa, Jorge Pedroni, brillante profesor, brillante profesional del marketing en la dirección, una persona extraordinaria, que estuvieron en el Lomas con su hijo, el licenciado Agustín Pedroni, que ahí pueden ver en el LinkedIn es Vice President del Sailor Marketing en Bridgestone, Asia, China y Pacific. Bueno, obviamente, me encantaría tenerlos en el aula Magna en Lomas, que estaríamos todos juntos, ¿no? Sería un lujo, sería un lujo tenerlos, seguramente en algún momento va a venir Agustín, pero me parece que hoy anda dando vuelta por acá. ¿Está por ahí Agustín Pedroni? Hola Gabriel, hola Cate, ¿cómo están? Hola Agustín, ahora te voy a ver desde la imagen, pero ¿estás viendo ahí tu imagen? ¿La foto? Estoy viendo, esa es pre-cuarentena, ahora la foto post-cuarentena o durante cuarentena acá en Singapur viene con algunos adicionales en la cara, pero bueno, ahí estamos, un poco más jóvenes. ¡Qué alegría tenerte! Bueno, la verdad que yo creo que esto es una sorpresa para todos, como, no sé si pudiste escuchar, el otro día estuvimos con Barcelona, con Estados Unidos, también estuvimos con Argentina, con gente que vos conocés, porque lo conocés a Tito Guardamaña, y estuvimos también con dos gerentes, Casarrúa, que creo que también lo conocés, fue número uno de Pedro Arce y Gustavo Gil, que fue número uno de Novartis en Oncología. Bueno, y hoy tenemos, la verdad, un placer de poder estar con vos desde Singapur, que ahora, bueno, ahora nos vas a contar, yo voy a pasar un slide más, muy breve, muy breve, lo que no sé, lo que no sé, vos fijate que te tengo a vos, que estás lejos, pero no sé si por ahí, tu papá, no sé, estaba cerca, pero no sé si está por ahí, ¿estará por ahí? Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo estás? Hola, Jorge, qué grande. ¿Cómo estás? Agustín, acá lo tenemos a tu papá. Muy bien, muy bien. Hola, Agustín. Hola, hola, ¿cómo te va? Muy bien, no me iba a perder esta charla. Así que... Qué alegría. Bueno, para mí también. Un beso grande, un abrazo para todos. Bueno, yo aprovecho, Jorge, Jorge un minutito. Sí. En algún momento también vamos a hacer algo con vos. Hoy Agustín, Jorge, me pidió ser un espectador de esto, pero a los que están en la sala virtual, en este caso online, yo les aclaro que Jorge, si Agustín va a ser realmente extraordinario, Jorge, es impresionante lo que nos puede transmitir. Así que en algún momento vamos a estar con vos, Jorge, si querés. Yo te admiro, te respeto, fuiste un referente cuando yo era estudiante y lo seguí siendo hoy, después de tantos años. Muchas, pero muchas gracias. Al contrario, gracias por compartir este momento. Perfecto, muchas gracias y cuando quieras hablar, el micrófono es tuyo, nos avisás, nos mandás algo por el chat, acá estamos. Muy bien, gracias. Abrazo. Y no sé si Tito Guardamaña también te quiere saludar, a lo mejor un minuto, ya que está por ahí. ¿Estás por ahí, Tito? Hola, Gaby, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Agustín. Buenas noches a todos los participantes hoy, ¿eh? Va a ser un lujo esto hoy, ¿eh? Hola, Jorge. Hola, ¿cómo estás, Tito? ¿Cómo andás? Todo muy bien, todo muy bien acá. Es espectante. Vos sabés que, bueno, yo lo considero también, sería como un tío yo de Agustín, por los años que lo conozco, ¿no? Pero, bueno, expectante, porque hoy va a ser un lujo esta charla, ¿eh? Para mí, así que, bueno, acá estoy. Me voy y lo dejamos a Agustín. Sí, qué grandes tus palabras, porque el sesgo de la parte humana que tenemos en Lomas, nosotros, primero está el ser humano, por eso quise presentarlos a todos, que los chicos nos vean. Y uno podría decir que algunos los conocimos de pantalón cortito, Agustín. Después de muchos años lo vemos como un director general, como un CEO, o como un director de marketing de una región, pero, bueno, en esa inspiración de Agustín también puede haber muchos chicos hoy, en el día de mañana, en el, digamos, camino que ellos traten, también pueden llegar a puestos muy altos si lo desean. Claro. Sabés, Gaby, que esto para mí es muy particular, ¿no? Y hagámoslo corto, porque, como dijiste vos, casi desde pantalón corto lo conocemos, así que, para nosotros es una satisfacción enorme tenerlo. Bueno, cierro mi micrófono y los dejo a ustedes, que son los grandes protagonistas de la noche. Gracias, Tito. El protagonista es Agustín. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Tito. Y ya estamos con vos, Agustín. Yo voy a simplemente desarrollar la actividad, alta dirección, el número uno y sus reportes. Bueno, Agustín cumplió todas las funciones que se les ocurra. Él después le va a decir, pero básicamente de ser un vice president de Sela Marketing en Asia-Pacífico, en una compañía tan importante como Bridgestone, en Bridgestone Argentina fue el presidente de Bridgestone Argentina y Chile, fue director de operaciones, fue director de marketing, fue director de Consumer Tide Marketing para Latinoamérica, en Bridgestone también, en Estados Unidos, en Niceville, creo que esto es Tennessee, no sé si después me corregirá Agustín, trabajó en Bridgestone Argentina desde marketing manager para abajo, lo que se les ocurra, no sé si no empezó desde lo más abajo posible, pero es impresionante la trayectoria de Agustín. Yo ahora voy a dejar de compartir pantalla y voy a hacer una pequeña aclaración, así vemos, vamos a los... ya el video. Ahí está Agustín en pantalla. ¿Me ven y escuchan bien todos? Bien, solo lo siguiente. Tenemos un tiempo limitado, tenemos una hora, queremos aprovechar la full, y vamos a trabajar sobre lo siguiente. Vamos a trabajar sobre la persona. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ustedes tienen que ver un número uno o un ejecutivo de marketing. Entonces, hoy importa mucho más la persona y los desafíos de la posición que lo que pueda tener que ver con la compañía. Este trabajo no va a hacer foco en una compañía en particular. Si Agustín hoy no estaría en ninguna compañía, igual estaría siendo como clave para que ustedes puedan entender un currículum de una persona número uno, y fundamentalmente los desafíos de la alta dirección. Vamos a pilotear en eso, y bueno, Agustín también nos va a ir conduciendo en la entrevista. Agustín, contanos, para un aula tenemos más de 100 personas, tenemos 105 personas en el aula virtual, está full. Es como si tuviéramos en el aula magna, no estaría llena, pero bastante, y porque no invitamos a más, están todos los que invitamos. Tenemos el curso de marketing y el curso de dirección general. Con dirección general se reciben y con marketing todavía le falta un poquito. Pero parece ser que vos nos podés contar primero quién sos vos, y después vamos a abarcar, no sé, algo de marketing y dirección general nos vas a poder decir. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. De vuelta, buenas noches. Buenas noches para todos. La verdad que es un placer enorme poder compartir con ustedes. Tiempo atrás compartimos el seminario de Lomas, en una experiencia única con Jorge que está por ahí. Y bueno, la verdad sorprendido, gracias por esta linda sorpresa de tenerlo a Tito y a mi viejo. Hay también dos referentes para mí desde pantalones cortos, desde las inferiores, ¿no? Como podemos decir. Contanos quién es Agustín Pedroni. ¿Quién es Agustín Pedroni? Bueno, soy hijo de Jorge y Susana, hijo único, hincha de boca, papá de Lara, de nueve años, va a cumplir diez, compañero de vida y esposo de Rosana, que me acompaña en todas las locuras y las aventuras que emprendemos juntos. Y quieres Agustín, una persona que es comprometida, que es apasionada, que es amiguera, que le gusta estar en las cosas simples de todos los días, o con la familia, o con los amigos. Ahora un poco más difícil. Acá los saludo desde las ocho y pico de la mañana desde Singapur. Una persona que le gusta buscar sus objetivos en la vida, en lo personal y en lo laboral, y le gusta superarlos. Se entretiene mucho en el camino. Alcanzar el objetivo está buenísimo, pero disfrutar el camino es mucho más importante, y a veces uno está demasiado concentrado en alcanzar eso que uno quiere lograr. Agustín es ese. Agustín es la persona que intenta ser un buen papá, que intenta ser una persona que puede agregar valor a la organización en la que está, una persona que puede ayudar a otros en la organización y fuera de la organización, y una persona que intenta día a día ver qué quiere ser cuando sea grande. Por eso no importa lo que uno haya logrado, es qué quiere ser a partir de ahora. Todo lo que pasó es historia, está muy lindo, ahí ves el currículum en LinkedIn, ves las fotos, está todo maravilloso, pero eso es blanco y negro ya. Lo importante, lo que viene a color es lo que pasa hoy, lo que viene mañana. Entonces, un poquito ese, un picoteo de diferentes cosas, ese es Agustín. Sí, sí, algo así como, yo lo tenía posteado porque me gusta esto de como que el currículum es lo que podés hacer mañana, ¿no? Es un poco verdaderamente lo que podemos hacer, pero bueno, indudablemente, que hubo cimientos para lo que vos podés hacer a partir de mañana. Me gustaría, primero como siempre la persona, humanizar la persona, ver que detrás de un brillante ejecutivo hay una persona y eso es lo más importante, hay una familia. Tengo la suerte cuando estuviste en Lomas de estar justo, tu esposa estaba, habló con mi esposa, algo muy muy lindo. Pero me gustaría, porque los chicos, como que tienen un recorrido profesional, contanos así en cinco minutos este impresionante recorrido profesional que tenés. Bueno, yo creo que todo empieza con cosas simples y con cosas muy chiquitas, ¿no? Que después, a lo largo de la historia, se van convirtiendo en cada vez más importantes. Y uno empieza con títulos medio rimbombantes, ¿no? Ahí ponés una foto media producida, vice president de no sé qué y el presidente de no sé dónde. Y eso está todo bárbaro. Pero todo empieza cuando vos agarrás un currículum, te levantás un día, como me pasó a mí, vas a una empresa, tocas el timbre y decís, hola, quiero trabajar. Hola, quiero formar parte de algo. Y para mí, una de las cosas más valiosas, más allá de las posiciones que uno ha ido ocupando, que ahora cuento rápido, es cómo empezás. Y yo empecé como cadete en la compañía. Y para mí eso es uno de los orgullos más grandes que tengo, que llevo siempre, y que siempre comunico a todos lados. Empecé en la empresa hace 24 años. Justo ahora, hace tres días, cuatro días atrás, se cumplieron 24 años clavados. Que arranqué en Bridgestone. En aquel momento casi, Bridgestone, la rotonda de Bridgestone para los chicos. La rotonda de Bridgestone, todavía, ahí estamos. Así que, arranqué como cadete administrativo. Y en aquel momento, hace 24 años atrás, la verdad que no había, ¿cómo te puedo decir? No había correo electrónico prácticamente. Yajur recién estaba arrancando. Entonces, las comunicaciones internas en la empresa eran copias de papel que iban y venían de un lado para el otro, y yo las llevaba a la fábrica, y las llevaba a las oficinas, y hacía bancos, y hacía cierres de exportación. Cargaba papel en las fotocopiadoras, le cambiaba el tóner a las fotocopiadoras. A ver, las tareas más básicas de un cadete administrativo en serio que uno se puede imaginar. Pero cuento esto, y me paro acá, porque tiene mucho que ver con el futuro de mi carrera. Me permitió conocer la empresa desde abajo, me permitió conocer a los líderes desde abajo. Hay gente que yo conocí siendo cadete, y vi cómo me trataba, y después esa misma gente me tuvo que tratar siendo presidente de la compañía 20 años más tarde. Y es increíble como algunas personas cambian, pero es maravilloso ver como otras personas te trataban igual cuando eras cadete y cuando eras presidente. Entonces, eso es un dato, más allá de contar rápido mi historia, eso es un dato importante que a veces uno pasa por alto rápido, pero es muy muy fuerte, y es parte también del mensaje final que después vamos a charlar. Rápidamente mi carrera, cada tres años tuve la fortuna de cambiar de puesto, y muchos me dicen, ¿cómo hiciste para bancarte 24 años en la misma empresa? Y mirá, la verdad que cada dos o tres años, cuando yo empezaba, vamos a ponerlo así, a aburrirme de lo que estaba haciendo, me dieron una nueva oportunidad de hacer algo distinto. Entonces, la verdad que estuve bastante entretenido y con nuevos objetivos. De cadete pasé a ser ejecutivo de cuenta de lo que era la empresa de minería que teníamos, que brindaba servicios para minería, para la alta minería, y servicios de venta de neumáticos también, no solamente atención y mantenimiento, pero también venta de neumáticos. Eso fue una experiencia monumental, poder ver una unidad de negocios y un modelo de negocios totalmente distinto. Después pasé a ser asistente del director comercial, luego jefe de desarrollo de canales, eso me permitió conocer de punta a punta a nuestra hermosa Argentina, el país que tenemos es algo sensacional. Me permitió conocer los lugares más recónditos que nunca me hubiera imaginado, desarrollando nuevos puntos de venta. Luego fui gerente de marketing, luego tuve una oportunidad de irnos afuera con mi esposa, casi recién casados a Estados Unidos, vivir tres años en Estados Unidos, con un rol de marketing para Latinoamérica. Volví como director comercial argentina, luego director de operaciones, incluyendo la parte de manufactura, y a principios de 2015 tuve el enorme orgullo y satisfacción de dirigir la compañía por cuatro años, hasta febrero del año pasado, febrero del 19, que tuve esta oportunidad también de venirme al otro lado del planeta, a Singapur, a conocer una unidad de negocio bestialmente diferente, en muchos aspectos, y hoy estar como vicepresidente de ventas y marketing para toda esta región que abarca desde Nueva Zelanda hasta Singapur, Malasia, Corea, China, Australia, Indonesia, todos los países de la región Asia, excluyendo Japón, que se maneja como una unidad diferente, que es la casa matriz de la corporación. Así que bueno, un poco rápido, pero ese es el extraordinario. Sorprendente, sorprendente. Como realmente los chicos están haciendo un trabajo sobre esta entrevista, o sea, un poco a los chicos que están en la sala, vayan tomando nota de lo que nos dice Agustín, como de todo, porque después un poco las cátedras le van a indicar, pero la idea es que ustedes saquen una pequeña conclusión, que puedan establecer una especie de pequeño resumen de esta entrevista con Agustín, como de las otras que como están grabadas en video no van a tener nada, así que vayan tomando nota de los tópicos, y también vamos a permitirles, gracias a la gentileza de Agustín, que ustedes puedan participar con preguntas, como hacemos acostumbradamente, vamos a ponerlas en el chat, y en este caso Verónica me va a ir ayudando a que ustedes puedan ir preguntando. Y el tono de las preguntas, entonces vamos a focalizarnos en ver a un ejecutivo de alta dirección en marketing, y a un ejecutivo de alta dirección en la dirección general. ¿Cuáles son los desafíos que vos dirías, en términos abstractos, si bien vos podés ejemplificar con tu trayectoria, pero ¿cuáles son los desafíos de un hombre que lidera marketing? Un número uno de marketing. Creo que el número uno de marketing tiene la enorme responsabilidad de entender lo que está pasando en la calle, uno dice, entender al cliente, satisfacer al cliente, dejemos las definiciones más elaboradas para los libros, que son fenomenales, esto es... No, te quería comentar esto porque precisamente lo que buscamos en este tipo de idas y vueltas es la realidad. Cero definición, como yo digo, esto lo decimos de la calle, ¿no? Precisamente un trabajo que tienen que hacer esto para dirección, se llama práctica profesional supervisada, y en marketing es real marketing experience, se llama el trabajo, es la experiencia real. ¿Qué le decimos a los chicos? En todas las clases que te damos, no te podemos enseñar lo que te va a enseñar una persona que en una entrevista, si lográs entrevistar a un director general, o a un director de marketing, esa hora de la entrevista te va a enseñar casi más que lo que pongamos en el aula, porque es oro puro. Por eso, cero definición, es lo que te sale, lo que tuviste que hacer en esa trayectoria brillante que tenés. Mira, tenés que entender lo que está pasando en la calle. Si no entendés lo que pasa en la realidad, en lo cotidiano de la gente, en lo cotidiano del, cuando uno habla del cliente, ¿quién es el cliente? Primero, obviamente tenés que ver quién es tu cliente. ¿Tu cliente es un distribuidor? ¿Tu cliente es la persona que usa tu producto y lo consume? Depende de la empresa, serán diferentes clientes. A veces tenés varios clientes. Vos le vendés a un distribuidor, que es tu cliente, y tu distribuidor le vende a un consumidor final. Entonces vos tenés que entender las necesidades de los dos. Si no te pones en el lugar de las dos personas, es muy difícil entender lo que pasa por la cabeza de la gente. Si no realmente vivís las dificultades que les está pasando, bueno, hoy ni hablemos, ¿no? Pero con toda esta situación. Pero más allá, saquemos esta situación que es una en 100 años. Vos tenés que ver realmente dónde le aprietan los zapatos a las personas. Y cómo tu producto o servicio puede agregarle valor y solucionarle algo. Mucha empatía. Mucha empatía. Nadie te paga nada si no está dispuesto a que vos le soluciones algo. Yo siempre digo que marketing es solucionar un problema. Exactamente. Exactamente. Ni más ni menos. El resto son todas flores. El resto son todos agregados. Algunas son muy importantes. Pero en el fondo, yo tengo un problema, me lo solucionás, bárbaro. Yo te pago por eso. Entonces, sí. Si vos me permitís, en estos términos, para ser muy metafórico y sencillo, no inventemos la rueda. Ya las hizo Bridgestone. Exactamente. El marketing es sencillo, es la esencia. Después le ponemos flores. Pero no inventemos la rueda. No sé si te gustó. Bueno, el chivo lo tiraste vos. Si no, viste, hubiera quedado... Sí, por eso, por eso. Yo me hago cargo, yo me hago cargo. Está bien, está muy bien. Y escúchame. Entonces, eso, y perdóname, un segundito que te ato es. Pero no solamente entender dónde le aprietan los zapatos al cliente y dónde está ahí afuera. Es, vos también sos un traductor, oficiás de traductor, dentro de la empresa. Porque la empresa es un organismo que a veces está medio isolado, ¿no? A veces es medio... Estás como en una isla desierta y adentro pasan cosas y uno no tiene mucho contacto con el exterior. De lo que realmente pasa con tu producto. Entonces, vos sos la voz del cliente adentro de la compañía. Y vos pensás que todo el mundo te escucha y que todo el mundo está bárbaro y que lo que vos decís está buenísimo porque sos la voz del cliente. Y no es así. Vos te encontrás con un montón de realidades dentro de la compañía que el director general tiene que administrar en última instancia. Pero que como director de marketing vos tenés que pelear para que realmente escuchen. Vamos a ponerlo así. Porque el director de producción tiene objetivos diferentes. Por ahí los que vos tenés. Y por ahí lo que vos le estás planteando le rompe la cabeza al tipo. Los de marketing somos los que rompemos siempre. Siempre rompemos. Pero ojo. Es que siempre tiene que estar. Porque si no está el que rompe los esquemas, el que rompe con lo tradicional, el que pone incómodo a otro, hay algo que no está bien en la compañía. Claro. Siempre tiene que haber ese, el distinto. Sí, soy muy futbolero. Tiene que estar el Messi. Entonces digo, el hombre de marketing es ese Messi, ¿no? Que hace la jugada distinta para que la compañía haga el gol. Los demás te ayudan. No es que no son importantes. Pero hay un distinto. Perdóname que te corté. No, no, pero esto es una charla. Así que no, por favor. A ver, tiene que haber un distinto. Y tiene que plantear, a ver, uno piensa el director de marketing como ese flaco o piba volada que viene con ideas absolutamente locas. No, no, no es así. Las ideas locas dejalas también para otros conceptos. Estas son cosas concretas. Esto es cómo le solucionás algo a alguien. Entonces, esa idea de cómo le solucionás un problema a alguien, lo tenés que meter en la compañía y lo tenés que meter en procesos. Y cuando todo está arreglado en procesos, y cuando cada persona en la compañía tiene su rol, su trabajo, su tarea, cuando vos le metés algo nuevo, es cuando uno dice, la crisis del cambio. O la resistencia al cambio. Y la gente no tiene ganas de hacer cosas nuevas, a menos que le expliques la razón. A menos que todos estén comprometidos en hacer algo distinto que agregue valor. Porque si no viene alguien y te dicen, toma flaco, tenés que hacer esto. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a hacer? Entonces, la pelea interna es cómo se traduce rápidamente en procesos y en productos o servicios concretos todas estas ideas o todas estas novedades que uno puede traer desde afuera. Entonces, la voz del ejecutivo de marketing es fundamental, como también es fundamental la voz de los otros líderes de cada área, obviamente. Si no, es un sistema que no cuaja, que no va bien. Pero esto es un punto para mí que tiene que ver también con la innovación. Uno cuando dice, voy a poner... Sabés que recién tuvimos en dirección una clase dedicada a la innovación y en marketing tienen que desarrollar, entre otras cosas, un proyecto de nuevos productos. Pero si querés hablar algo de dos minutitos de la innovación, algo me encantó. Sí, a ver, la innovación. ¿Qué es la innovación? La innovación no es crear algo totalmente desde cero. Es como vos decías antes, no vamos a reinventar la rueda. A veces innovación significa adoptar algo, una buena práctica, una actividad, algo que está haciendo inclusive tu competencia, y lo adoptás en tu compañía. Una innovación es hacer algo distinto, pero que agregue algo, que agregue valor. La innovación por la innovación no agrega nada, al contrario, es un gastadero de plata y de esfuerzo y de tiempo de la gente. La innovación tiene que venir de la mano de algo que crea. Pero tiene que ser... La innovación está en las pequeñas cosas. La innovación está en toda la gente. Por eso, a veces, hay bibliografía encontrada acá, y acá no me voy a poner del lado de ninguna de las dos. Simplemente hay bibliografía encontrada donde dicen, no, vos tenés que tener una estructura, procesos de innovación, el gerente de innovación de la compañía. Y otros que te dicen, la innovación está en todas las personas. Escuchalas. Escuchala, nada más. Si vos sabés que a mí me gusta hablar de la co-creación y de la open innovation. El cliente es el que más te ayuda a innovar. Exactamente. Y el que más te ayuda a innovar es la persona que está en contacto directo con el cliente. Y a veces, una idea está descalificada porque una persona dice algo y después viene el jefe, el gerente, el director, quien sea, y dice, no, ¿y esta persona qué criterio tiene para decir semejante idea? ¿Qué laureles tiene? Ninguno. ¿Sabe la calle? ¿Conoce la calle? ¿Conoce la calle? ¿Piso la calle? ¿Te está diciendo lo que pasa? Entonces, escuchalo. Porque por ahí hay cosas muy, muy importantes. Muy valiosas. Y lo más lindo de la innovación, que también me ha pasado y lo he visto, es cuando vos le das a esa persona la oportunidad de que lo desarrolle. Cuando alguien viene con una idea y le decís, la verdad, la idea está muy buena, hacelo. Eso es fantástico. Porque además tenés a la persona que lo quiera hacer, que lo quiere desarrollar, que le va a poner todo, que va a laburar 48 horas por día. El día tiene 24, pero el tipo le va a laburar 48. Es impresionante el esfuerzo y la garra que le va a poner esa persona versus, gracias por tu idea, te das vuelta, se la das a otro, decís, che, fulanita, fulanito, mira, esta idea que acaba de plantear Mengano, ejecutala. Y dice, no, ¿qué es esto? ¿Por qué? No me interesa. Entonces, la innovación también tiene que venir de la mano de la gente. Y por ahí, a lo largo de la charla, me van a escuchar en mucho hacer referencia a las personas. Más que a las grandes, como hablábamos antes, Gabriel, ¿no? A las grandes definiciones. La clave son las personas. La motivación que tiene la gente para hacer las cosas o no. Si le estás dando las herramientas para que lo hagan o no. Si están contentos o no. Y contentos no es ponerle un ambiente tipo Google, con mesas de ping-pong y metegol. No es eso solamente. Es, lo que estás haciendo genera algo, te va a dar satisfacción a vos y le va a dar satisfacción a otros. ¿Vas a hacer de este mundo un lugar mejor? Vamos a ponerlo así. ¿Con tu granito de arena que vas a aportar? Entonces, todas las cosas, mucha referencia a la importancia de la gente. Excelente, excelente. Les pido a los chicos que vayan empezando en el chat, así después podemos ir. Yo tengo muchas preguntas, pero bueno, yo tengo el honor de haber hablado muchas veces y poder hablar con Agustín. Gran parte de nuestro espíritu es que puedan preguntar ustedes. Si ustedes no preguntan, yo voy a seguir desarrollando preguntas, pero sería bueno que ustedes puedan participar. Creo, Agustín, que tuvimos un lujo en temas de marketing. Vayamos ahora a la otra función, a la función de la dirección general. Que tuviste, digamos, creo que una experiencia enorme en Argentina, dirigiendo Argentina y Chile. ¿Cómo es esa función? Y si fuiste presidente, y podés hablar algo del tema gobierno corporativo tangencialmente, sería muy rico, porque no es muy común ver empresas, digamos, con directorios tan bien estructuradas, incluso sin ser nada confidenciales, nada más que ese funcionamiento. Pero bueno, dirección general, ¿y si se puede algo el tema del gobierno corporativo? Bueno, para mí el director general es un malabarista. Es un malabarista que tiene que estar viendo diferentes pelotas que van, ¿no? Como el malabarista que está con cinco o seis pelotas ahí en el aire, al mismo tiempo. El problema es que son todas de cristal. Cualquiera que se caiga, se rompe y no se recupera. Se puede pegar, pero no vuelve a ser lo que era antes. Entonces, es un malabarista que tiene esa función de estar viendo todo el tiempo las pelotas en el aire, pero por otro lado, también tiene que estar viendo el largo plazo. Entonces, estás viendo el ahora, y el ahora es súper, súper demandante. Te consume todo tu tiempo, 100%. Acá el tema, bueno, el equilibrio, vida, familiar, personal, con el trabajo, se mezcla todo. ¿Qué habilidades tiene que tener un director general? ¿Qué habilidades tiene que tener un director general? Bueno, escuchar. Eso es fundamental. Porque hoy no sabés absolutamente nada. Voy a repetir esto porque parece una locura lo que acabo de decir. Hoy, si liderás una empresa, cualquiera sea el tamaño, no sabés nada. Y cualquiera que venga y diga, no, estás equivocado, Agustín. Yo sé un montón de cosas de la empresa. Bueno, a ver, contame. Y de esta área, ¿qué sabés? Y la verdad que sé poco, entonces no sabés. Vos podés saber mucho de producción. Vos podés saber mucho de marketing. Vos podés saber mucho de finanzas. De lo que vos quieras podés saber un montón. Primero, la cantidad de información que hay hoy disponible en tu campo te sobrepasa el tiempo disponible que tenés para procesarla. Número uno. Número dos. Los cambios que están pasando son tan abrumadores y a una velocidad como nunca antes en la historia humana pasaron. Con lo cual, lo que leíste hoy a la mañana, hoy a la noche ya es diferente. Después, eso en tu campo, en tu área, y en el resto de las áreas que vos no te especializaste y que vos no laburaste, sabés muy poco. Entonces, descreo, sinceramente, de aquel que viene y te dice no, yo de esta me la sé toda. Tiene argentinidad al palo. No, no, yo de esta, mirá, con todas las que pasé, también. ¿Qué me vas a enseñar? ¿Qué me vas a enseñar? ¿Qué me vas a enseñar vos a mí? Y la verdad que con esa actitud, nada, pero... Mirá, te comento algo. Por eso, escuchar es fundamental, ¿no? Hoy fui, estaba hablando con un empresario, acá nos reunimos cerquita, estamos en el barrio, muy amigo, no voy a decir el nombre, pero un empresario muy fuerte, con una experiencia maravillosa, de mi edad, que pasamos varias guerras, ¿viste? Y yo lo recibo diciendo, y pensar que en el 2001 pensábamos que después de eso no venía nada. Y me dice, Gabriel, esto es peor que el 2001. Y empezó a decir, todo como resolvimos, y de repente ya nos pusimos a trabajar y a pensar en escenarios, ¿viste? Siempre tenemos que ver, no la mitad del vaso lleno, vemos el vaso lleno siempre, siempre hay oportunidades, pero que son bravas, y es lo que decís vos, la humildad es no saber... Mirá, creo que solo sé que no sabemos. Exactamente. Solo sé que no sé nada. Pero si lo llevas, exacto, Gabriel, si lo llevas al campo del día a día, en una empresa te chocás con esto a diario, a diario, con el que sabe, el que tiene la experiencia y el que tiene el conocimiento, y la realidad es que el conocimiento está repartido en todos. Entonces el director general tiene que escuchar. Vos dijiste una palabra fundamental acá, y la tomo. Humildad. Tiene que ser humilde. Humilde para entender que está equivocado, muchas de las veces. Y humilde para reconocer que está equivocado. Ah, el presidente no se equivoca. ¿Cómo? Es una barbaridad eso. El presidente se equivoca. Y lo que yo le decía a todos, yo me equivoco todos los días. Pero si no reconozco el error, no aprendo. Y si no aprendo, no soy mejor mañana. Entonces, todos nos equivocamos. La cuestión es, ¿lo reconoces o no lo reconoces? Todos nos equivocamos. Absolutamente. Entonces, eso es un tema. El otro tema es, cuando hablo del malabarista, con diferentes ámbitos que tenés que estar manejando, son todos los ámbitos que tienen que ver con una empresa. Y no quiero olvidarme de ninguno. Es un ejemplo, nada más. Por ahí falta alguno, y me lo estoy olvidando, pero cuando hablas empleados, tus accionistas, si sos una empresa pública, o el dueño, si es una empresa privada, y vos sos el gerente general, y vos tenés un dueño, en una empresa, en una pyme, o una empresa grande, pero que hay una persona que es el mayor accionista ahí, el gobierno, la comunidad, tus clientes, todos son ámbitos, de vuelta, no me quiero olvidar de ninguno, son ejemplos nada más, todos son ámbitos que si vos como director general no le prestás la debida atención, alguno se cae. Y ese es el corto plazo. El largo plazo, que es la otra función para mí vital del director general, que en Argentina a veces parece que el largo plazo es una semana, ¿no? Pero a veces cuando pasa esta crisis, después podemos pensar un poco más largo, es, ¿dónde quiero estar? ¿Qué quiero que esta empresa sea a futuro? Y les tengo un, no sé, un comentario, una definición en esto, y es muy personal esta definición. Nadie piensa en tu empresa en el largo plazo. Los que dicen que piensan en el largo plazo, trabajan un rato en una presentación, en un PowerPoint, te presentan un plan de negocios, una idea y después se van a su cucha y hacen su trabajo. Y terminó. Fue la presentación, te la presenté y ya está. Eso no es pensar en el largo plazo. Eso es poner palabras en una presentación. Está bárbaro, está buenísimo, pero el único, el único que piensa en el largo plazo en serio es el director general. Y el único que puede hacer que el resto piense en el largo plazo, a través de diferentes ejercicios y actividades, o el miembro de los directores, es el director general. Porque si esto no lo pones en la agenda, no existe en la compañía. Porque el día a día te traga. Entonces, para mí, el director general, o una definición un poco más larga, si querés, tiene esos dos roles, ¿no? El del corto y el del largo, de una manera tremendamente importante. Vos sabés que voy a aclarar que nunca hablamos con vos específicos, hablamos muchas cosas, pero no tanto específicos de la agenda, y nosotros los torturamos con la agenda. Me pareció excelente cuando ponés el ponerlo en la agenda, porque si no está en la agenda no lo va a hacer nadie, ¿no? Impresionante, impresionante. Mirá, voy a hacer lo siguiente. Andá pensando, yo te voy a mostrar muy rápido un pequeño modelo que tenemos, y andá pensando en cuál fue tu decisión más difícil, y yo me atrevo, vos contestá la que vos quieras, ¿no? Pero me atrevo a decirte, a mí me gustaría, después que nos contaras, a lo mejor hay otras decisiones difíciles, pero alguien va a pensar en decisiones de negocio, porque una persona con tu trayectoria, pero yo es como que pienso que a lo mejor, yo poniéndome en tus zapatos, digo, qué difícil debe haber sido cuando te fuiste por primera vez del país, no solo vos, sino con, no sé si la novia tuya o era esposa ya en ese momento, qué difícil que hubiera sido. Después cuando volvieron, ya estaban todos contentos, de vuelta a qué, después dijiste, me voy de vuelta. Andá pensando, yo te voy a mostrar en un minutito este modelo, a ver si puedo compartir la pantalla. Esto lo podría explicar como en muchas horas, es un borrador, pero más o menos para que veas cómo concebimos la dirección general en Lomas. Agustín, nosotros solemos decir el trabajo del número uno, ¿no? ¿Cuál es el trabajo del número uno? ¿Qué tareas tiene? Básicamente decimos que tiene que dirigir un negocio, dirigir personas, y pensar precisamente en el marco institucional del gobierno de una empresa, ¿no? Y tiene como, obviamente, un objetivo clave que lo definimos como sustentabilidad pensando en la triple línea de resultados. Pensar en las personas, en el planeta, obviamente en el profit, porque sin profit no hay nada. Agregaría acá una dimensión pública que hoy tienen todas las organizaciones, incluso una dimensión que tiene que ver con la contención emocional, ¿no? Pero que todo lo basamos en valores. La clave para nosotros está en valores, a partir de ahí habrá una misión, una visión, nos gusta hablar mucho de propósito, y básicamente a partir de esas tareas nosotros pensamos en las competencias. Este modelo es largo, pero te lo paso rápido cuáles son las competencias. Nosotros pensamos que las organizaciones, si bien un director general no necesariamente tiene que ser, digamos, no todos los directores generales son líderes, pero nosotros creemos que en las organizaciones modernas la capacidad de liderazgo es clave. Pensamos que tiene que tener un profundo conocimiento de la organización. Yo si estuviera pensando en vos, digo, sos un líder, realmente conocés la organización de PAPA, porque te conocés todo, Latinoamérica, trabajaste en Estados Unidos y ahora estás en Asia, ¿qué más puedo pedir? Evidentemente tu formación es management, muchas técnicas de management, todo lo que conocemos del management, es toda nuestra carrera, licenciado en administración, más allá de todo lo que después trabajamos en coaching, en trabajo en equipo, en manejo de, digamos, de competencias blandas, en todo lo que significa la escucha, la comunicación, y después básicamente la capacidad de no solo manejar el corto plazo, sino la capacidad de concebir una estrategia y poder pasar a la acción. Bueno, esto es un modelo así muy sencillo, muy sencillo, no sé Agustín, ¿cómo lo viste? Está buenísimo el modelo Lomas, está muy interesante, un par de aclaraciones o con respecto a conocer la organización, por ahí suena redundante o no, pero creo que es válido, cuando yo estudiaba también conocer a la organización, yo en mi ignorancia a veces pensaba muchísimas veces atrás, ah, es conocer a la gente, es tener buena relación con mi par o con la persona de otra área, sí, eso está bueno, eso no es conocer la organización, conocer la organización es conocer los procesos de la organización, y uno dice, ah, yo conozco los procesos, ah, sí, conocés tus procesos tal vez, pero vos conocés lo que hacés y por ahí de quién recibís cosas y a quién le entregás cosas, esto estamos hablando internamente en la organización, y volviéndonos de la parte de los clientes en este momento o temas externos, procesos internos de la compañía, vos podés conocer al que te da información y al que vos le entregás información o un reporte, eso no es conocer el proceso, el proceso por ahí vos sos un eslabón de cinco y vos conocés dos o tres, conocés tu proceso punta a punta end to end, conocés los procesos de las otras áreas y el porqué de esos procesos, de acá hay dos cosas que, a ver, todas son importantísimas, definitivamente, y podemos hablar una hora de cada una de estas letras y de cada una de estas palabras, pero el tema procesos en una organización es fundamental conocerlos para entender dónde están las oportunidades de mejora y poniendo a toda la gente en una reunión, por ejemplo, para ponerlo en práctico, sentás a todas las personas del proceso punta a punta en una reunión y les decís que expliquen lo que hacen, te sorprendería ver la cantidad de inconsistencias que uno puede llegar a encontrar en un proceso simple. Entonces, entender los procesos de una organización es entender cómo funciona una organización, más allá de entender a la gente. Y el otro punto que me parece fundamental es action, la acción, es la ejecución, execution. Yo siempre dije, no conozco una sola empresa en la historia de todos los libros y PowerPoint que vi que la estrategia de la compañía sea estamos acá y nuestra estrategia es fundir a la empresa. Nuestra estrategia es ir a la bancarrota de esta forma. Nunca lo vi. Tal vez las hay, yo nunca la vi. Todas las estrategias son maravillosas y son ganadoras. Entonces, si las estrategias son maravillosas y ganadoras, ¿dónde están las fallas? Y la ejecución es casi todo, ¿no? Entonces, ¿cómo vos accionás? Ahí está la clave. ¿Sabés? Que cuando estábamos pensando esto, obviamente me sale la ejecución de la estrategia, ¿no? Y una de las bibliografías, yo siempre digo de pasar a la acción y los americanos hablan mucho de tu Putin action, ¿no? Y me salvó porque tenía que llamarse Lomas, no Lómez. Sí, sí. Pero me salvó la acción y me gustó que hayas marcado la acción. Eso está muy bueno. De vuelta, a ver, son todas valiosísimas y la parte de sustentabilidad es otro punto importantísimo. O sea, cuando uno hablaba del largo plazo, no es el plan de largo plazo y, bueno, ¿qué voy a hacer? Es, ¿cómo esta empresa va a seguir viviendo de acá 5 o 10 años? Olvidémonos, ya de 50, 60 años, antes las empresas eran para toda la vida. Hoy, ¿cómo la mantén esa flote siendo valiosa en 10 años? Porque puede, cambiar todo tan drástico, tan drásticamente, que de acá a 2 años tu producto o servicio pasa a ser no valioso. Entonces, bueno, ¿qué haces? ¿Cómo pensás en innovaciones y en cambios para tu empresa? Bueno, ese es el rol del CEO, ¿no? Me encanta tu análisis, hablaría todo. Yo tengo miedo por tu tiempo, yo me quedo muchísimo... Yo estoy bien, yo estoy bien, así que yo... No quiero abusar, porque me habías dicho una hora, si podemos ir a algo más, me da tiempo a que pueda manejar algunas cositas, pero no, soy muy respetuoso de tu tiempo. Ningún problema, puedo un poco más, sin drama, y soy respetuoso también del tiempo de la cátedra, sé que es tarde allá en la Argentina, así que... Yo tengo el día por delante, pero... Sí, los chicos, en nuestro horario de clase está 22.45, aprovecho a decirlo, por supuesto, chicos, 22.45, el que tenga que abandonar el aula lo puede hacer, no hay ningún problema, yo creo que esto tiene una riqueza enorme, entonces, sé que lo van a apreciar, pero esto va más allá de estar o no en un aula, esto para mí son jornadas memorables. Y entonces acá, mirá, no sé si alcanzás a ver la foto, vamos a hacer girar la rueda, estás ahí vos en la etapa de una revista, no sé si te acordás, pero es el 2016 esta. ¿Eh? De acuerdo. Estás como presidente. Bueno, yo porque quiero que vos me respondas esa pregunta, pero antes que me respondas la pregunta te voy a comentar algo de la cátedra, básicamente nosotros en la cátedra siempre vamos nutriéndonos de gente joven y yo inventé algo así, inspirado, ¿viste? Yo trabajé mucho en nutrición farmacéutica y los médicos se forman los residentes, nosotros tenemos en la cátedra como un programa de residencias que llamamos Resident Program, donde jóvenes talentos muy valiosos los tratamos de incorporar para que después sean parte de nuestra cátedra. Y creo que está ahí por la sala, porque yo ahora estoy monitoreando otra cosa, no sé si lo veo, pero me parece que está Nico Romero, no sé si vos lo conocés. Sí, claro. ¿Estás Nico? ¿Estás Nico? Tema de conexión, dame un segundo que... porque lo vi, claro, yo lo vi hace un ratito, sí, lo vi hace un ratito, bueno, vos sabés Agustín que lo queremos mucho a Nico, está haciendo parte del programa de residencias y lo vi en la foto recién para que te hablara algo, pero bueno, si después vuelve, hacerme acordar, Vero, me gustaría que Nico le dé un saludo porque sé que Nico te admira. Y lo aprecio mucho, es una persona y un profesional fantástico con unas ganas y una pasión muy particulares, así que... La parte actitudinal, ¿no? Hablando de la gente, la parte actitudinal y todo. Tenemos varios chicos que participan en el programa de residencias, Noelia y Maxi en dirección, Nico y Carlos, en marketing. Te hice en campeón Nico porque trabajó en Bridgestone, esa es la idea, trabaja en Bridgestone, sí, trabaja en Bridgestone y en su momento también él te habló para que vinieras al curso y la verdad es que fue magnífico y bueno, Bridgestone tiene buena gente, Bridgestone Argentina en este caso. Respondeme la pregunta y ya, Vero, vamos a la pregunta de los chicos, ¿te acordás la pregunta de la decisión más difícil y a ver si tenía algo que ver con esto de la familia o es una decisión de negocio? No, totalmente en línea con la familia, y en línea con desarraigarte de tus lugares. O sea, las decisiones más difíciles que a uno le puede llegar a tocar te pegan en el corazón. sea en la empresa o sea en lo familiar, pero te pega directamente adentro tuyo. Cuando me tuve que ir a Nashville hace 10 años, ya prácticamente, un poco más de 10 años, 12 años, la decisión, en ese momento estaba recién casado y fue una decisión que le impactó muchísimo a mi esposa, pero muchísimo. Ella estaba todavía estudiando en la universidad, trabajaba, tenía todo su ámbito social, amigo, familia, yo también, lo mismo, e irnos a Nashville que uno puede decir uy, fantástico, una experiencia afuera, pero vos dejas todo. Y fue durísimo, porque tu día a día pasa a ser muy distinto. Está bien, laburás en un trabajo muy interesante que te abre puertas y que te abre muchas cosas nuevas, pero volvés a tu casa y por ahí tu esposa no está bien. Entonces, los primeros seis meses, primer año que estuvimos afuera, la verdad que no la pasamos demasiado bien y fue muy duro. Esa decisión, irnos, fue bravísima. ¿Y la segunda vez? Y la segunda vez cuando nos vinimos a Singapur, también, pero en un sentido distinto. En este caso, la decisión la tuvo mi mujer. Yo le dije, mira, si vos te querés ir a vivir a Singapur, yo te acompaño y me dan laburo. Es así de simple. Muy estratégico lo tuyo. Es así de simple, porque de vuelta, yo me acordaba lo de Nacho y le digo, otra vez, la misma cantinela, no tengo ganas. Pero no, hablando en serio, lo pensamos mucho como familia y la decisión más dura fue nuestra hija. Porque nosotros la veíamos a Lara muy feliz en el colegio, muy feliz con su grupito de amigos, aunque era muy chica cuando nos vinimos, sigue siendo muy chica, pero la veíamos una nena hiper feliz con su abuelo que está ahí conectado, con sus otros abuelos, con sus grupos de amigos, con toda su familia. Y digo, y si con esto metemos la gamba, pues estamos todos tan bien, la verdad no necesitamos irnos a Singapur. Estamos todos bien. ¿Por qué nos vamos a ir a Singapur? ¿Por qué la voy a poner a ella en una situación de estrés tan grande como irse a un país con un idioma que ella no habla, con gente que no conoce, a empezar todo de cero? Entonces, ese dolor de hacerla sufrir en algún sentido, porque ella no iba a entender el por qué, eso fue una decisión dificilísima. Así todo lo hicimos, y ¿sabés qué? Perdóname, un comentario, lo hicimos diciendo si esto no funciona en tres meses volvemos. Poniendo a la familia por delante de las cosas, ¿no? Con tu brillante formación, porque tenés una formación brillante, hicimos, no juntos, en distintos momentos el programa de alta dirección del IAE, que es un lujo ese programa, vi por ahí que estuviste también en Cronedville, en el centro del leadership de allí, puede ser, eso es lo top de lo top en liderazgo en el mundo, estamos hablando primer mundo, ¿no? Tanto sea el IAE en Argentina, que para mí es casi primer mundo, diría o te diría primer mundo, pero bueno, después, vos Estados Unidos ahora la experiencia de la experiencia, pero, ¿en qué libro viste tomar esta decisión del tema familiar? ¿En qué libro estaba? ¿Qué profesor te lo explicó? En el libro de la vida, no hay ningún libro, nadie te lo explica, y el que te lo explica, como yo ahora, para muchos de toda la audiencia, estoy seguro que alguno en algún momento va a tener una oportunidad de hacer algo que lo saque de su estado natural, puede ser irse a otra ciudad de Argentina, puede ser irse a otro barrio, no estamos hablando de irse a otro país, es salir de tu mundo e insertarte en otro, y eso no te lo explica nadie, yo por ahí te estoy contando esto y mucha gente va a decir y bueno, sí, está bien, le parece, pero no te llega, por más que te lo expliquen, no te pega, te pega realmente cuando te pasa, ¿no? Yo lo viví porque tuve que pasar alguna decisión y después de ver tantos ejecutivos expatriados cómo sufren, ¿no? Personas que venían, yo era un poco, recibía muchas personas argentinas, yo nunca quería irme, entonces viajaba mucho, pero veía cómo sufrían a veces personas expatriadas, que el que lo ve de afuera dice, uy, este ejecutivo es brillante y él lo que quería era volver a su casa, a su familia, ¿no? Porque vos sabés, hay carreras que a veces no es tan fácil decir que no, ¿no? Pero realmente me encantó esto que decís y yo creo que los chicos lo van a saber apreciar porque lo que vos nos estás diciendo es algo extraordinario, que lo puedo decir yo en clase, pero que lo digas vos en este momento tiene un valor tremendo. Bueno, ahora vamos a las preguntas, veros vos, tratá de que sean de las dos, de marketing y dirección, porque veros de dirección, pero también de marketing. No es más bien, Gabriel, mientras terminan de escribir los chicos, Nico ya se puede volver a conectar, así que le damos primero la palabra a Nico y después seguimos con las preguntas. Sí, vamos Nico, un saludo para Agustín. Claro, hola Agustín, ¿cómo andás? Oh Nico, ¿qué decís? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien, nada, agradecido como siempre a tu predisposición y más allá de que ya nos conocemos hace varios años, se te extraña bastante acá en Argentina, así que, pero sí, siempre los mejores recuerdos de Agustín, tanto en los consejos profesionales como en la humildad que tenía, se sabían los nombres de todos, de los 1.500 o más empleados se sabía el nombre de todos, así que, nada, siempre se lo recuerda muy bien a Agustín. Gracias Nico, muchas gracias. Cuando dentro de dos años le pregunten sobre la cátedra de marketing, va a matar a un tal Vázquez, va a decir, es un insoportable. Gracias Agustín, encima somos vecinos con, gracias Nicolás, encima somos vecinos con Nico. Exacto. Pero bueno, te resguardaste, te resguardaste bien Gabriel con esta charla, porque está Nico, que no me deja mentir, si digo alguna barbaridad desde la parte profesional y de los últimos años, voy a decir, no flaco, esto que decís, lo hubieras puesto en práctica me hubiera dicho, esto que decís en Alindo, pero ponelo en práctica, así que ahí lo tenemos a Nico que me custodia y lo tenemos a Jorge y a Tito que desde lo personal también me custodia, dicen, pará, no digas cosas lindas que suenen bien, decir las cosas que son así, así que, te resguardaste bien para que esto sea bien verídico. Vos sabés que tengo muchas charlas muy buenas, pero las charlas que uno más recuerda son las que tienen que ver con las emociones, ¿no? Tito hace poco estuvo mucho en la facultad, en el anfiteatro, fue toda una tarde maravillosa, o dos días que vino, y si yo tengo que decir el aula magna, me decís, elegí una imagen, la tuya, con tu padre, en el escenario es brillante. Y después tengo otra de Gonzalo García, que fue compañero de trabajo de mi esposa, fue jefe de mi esposa con su hijo. Entonces vos mirá, que por ahí no te elijo, han pasado personas extraordinarias en lo profesional, y eso es siempre tope, tope de gama. Pero si vos me decís, elegí dos momentos, los padres y los hijos, lo de tu padre con vos, yo ese día, si no se me caían las lágrimas, era parecido. Bueno, a mí se me cayó, si no se notó, porque somos humanos. Fue algo único, realmente, y que lo guardo muy muy cerquita del alma. Vamos a la pregunta de los chicos, disculpámese muy rápido, porque me voy a enganchar toda la noche con eso, pero esa jornada fue extraordinaria. Vamos para adelante. Bien, arrancamos con Eliana López. Eli, tenés que habilitarse el micrófono. Sí, lo pasamos rápido. Hola, ¿qué tal Agustín? Gracias por tu tiempo. Yo hablo en nombre del equipo directivo COSYNC, y nosotros te queríamos consultar a vos si hubo algún mentor o alguna persona que te haya motivado y que haya impactado en vos para ser el profesional que sos hoy en día. Por supuesto. Es muy linda tu pregunta, y sí, la respuesta es no sí, es absolutamente sí. Y si uno no lo tiene al mentor, lo tiene que buscar. Esa es responsabilidad de todos ustedes, como estudiantes y profesionales, ¿qué van a hacer? Mi mentor es mi viejo, está acá. Yo quería ser presidente porque él era presidente. Yo quería estar en una empresa porque él estaba en una empresa. Y uno aprende de los ejemplos que tiene a mano. no solo en la vida, sino también en lo laboral. Yo lo he visto a él levantarse sábados y domingos temprano para seguir estudiando y trabajando y preparando clases para dar en Lomas o en otras universidades. Cuando uno dice, bueno, para el sábado es para pasarla bien, disfrutar, o el domingo. Entonces, cuando vos tenés esos ejemplos de vida laboral, los querés seguir. Entonces, mi primer mentor y más importante es él, definitivamente. A nivel de la empresa tuve otros mentores. Hay uno también muy importante, Eduardo Minardi, que a lo largo de muchos años también dentro de la compañía me ayudó, me ayudó mucho. Cuando uno dice me ayudó es, ah, estabas acomodado. Error. Me hacía laburar como una bestia. No me perdonaba una. Pero era y es. Es un gran tipo y un excelente profesional. Entonces, ojo, ojo, no equivocarse con tu mentor es el que te protege contra viento y marea y el que te acomoda en la compañía. Eso es un verso mediocre de los que no avanzan porque no quieren. No. Eso no es así. Vos te tenés que matar para laburar y hacer las cosas bien en tu laburo. No importa cuál tu laburo sea. Y si hacés las cosas bien te va a ir bien. Siempre. El que hace las cosas bien le va a ir bien. No conozco a nadie que hace las cosas bien que le va mal toda la vida. Obviamente que hay momentos. A mí también me fue mal en muchos momentos de mi carrera. Pero no por eso a lo largo de toda la carrera te va a ir mal. Entonces, los mentores te ayudan. Te ayudan a ser mejor. No te regalan. El flaco o la mujer que te regala algo no es un buen mentor o una buena mentor. Busca otro. Busca alguien que te exija, que te ponga a prueba. Así que sí, Eliana, definitivamente hay mentores. Disculpen si vamos rápido porque hay un montón de preguntas. Vero, vos andás buscando una. Yo acá leo una de Lucas Magnota. Si puede estar ahí rápido. Dale, yo voy a responder más corto porque si no me engancho. No, son extraordinarias. Tus respuestas son extraordinarias. Pero me encanta la cantidad de preguntas. Lucas Magnota está por ahí. Vos andás buscando otro, Vero. Sí, acá estoy. Dale, Lucas, vamos. Agustín, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por toda la experiencia que nos estás compartiendo. Si hoy pudieras hablar con vos mismo cuando tenías 25 o 26 años, ¿qué consejo te darías? Está buena, Lucas, tu pregunta. Me haces laburar, ¿eh? Cuando la leí dije... Está muy buena. Vamos a dividirla en dos. ¿Qué te parece tu pregunta? Me encuentro con el Agustín de 25, de unos 20 años atrás más o menos, y dos cosas, ¿no? Una la parte personal y otra la parte laboral. Para dividir un poquito las aguas. En lo personal le diría moverá un poquito y disfruta más tu presente. Disfruta más de las cosas que te pasan hoy. Y no es irte de fiesta todos los días, ¿eh? Ojo, pará, no estoy hablando de eso. Es disfrutar las cosas simples de la vida. Por ahí, cuando tenía 25, todo el tiempo estaba pensando en 5 o 10 años para adelante. Lo que tengo que hacer hoy para 5 o 10 años para adelante. Y todo el tiempo el valero laburándote para ver qué tenía que hacer, qué tenía que hacer. Y me pasaron cosas maravillosas que muchas las disfruté afortunadamente y otras no. Entonces, uno a lo largo del tiempo, en ese momento uno se mata para hacer algo puntual y decís podría haber disfrutado un poco más algunas cosas. Podría haber disfrutado más de mis viejos, podría haber disfrutado más de mis amigos, podría haber hecho algo que por ahí después en el tiempo uno lo pierde. Entonces, un poquitito más de equilibrio en lo personal y en lo laboral no seas tan duro con la gente. Por ahí, con el tiempo uno fue aprendiendo esto a fuerza de golpes. No seas tan duro con la gente. y uno de los que me decía era mi viejo, ¿no? Sé duro con el problema sé blando con la gente. Porque a veces uno en sus ganas de hacer las cosas bien lastima. Entonces, en lo laboral estoy hablando. En lo personal también, pero a ver, en lo laboral estamos hablando. Entonces, cuida un poco más cómo decís las cosas, cómo ayudás a la gente. Si tenés que dar un mensaje negativo y duro, porque a veces lo tenés que dar, o si tenés que tomar una decisión dura que a veces la tenés que tomar, trata con dignidad a la persona. Pues somos todos personas. Hoy soy el vicepresidente de no sé qué y mañana me dicen muchas gracias y sigo siendo Agustín Pedroni. Mi identidad no la voy a perder porque cambia de empresa o porque me dejen afuera. Entonces, cuida esa parte de la dignidad de la gente y cuida el respeto por las personas. Eso lo aprendí a fuerza de errores directamente cuando tuve gente grande llorando al lado mío. Y te puedo asegurar que tipos o mujeres de carrera de 20, 30, 40 años de compañía que en una charla mano a mano se te pongan a llorar al lado te desarma. No tenés manera, no hay forma de deshacer por ahí comentarios o formas o estilos que vos tuviste. Entonces, a fuerza de errores uno lo aprendió y trata de mejorarlo día a día. Entonces, esos serían por ahí los dos consejos que le daría al Agustín de 25. Tampoco era un monstruo, pará, pero un poquito más de empatía. Muchas gracias. Pasamos ahora a Yorela. Hola Agustín, buenas noches, desde CIOCeGeneris, antes que nada, bueno, queremos agradecerte por tu tiempo y quisiéramos saber si a lo largo de tu vida te tocó atravesar lecciones que marcaron en tu persona y se transformaron en enseñanzas o valores que puedas o quieras transmitirnos hoy. Gracias, Yorela. A ver, creo que, y muchas veces lo he remarcado, el valor del respeto, y recién lo decía, ¿no? De alguna manera. El valor de dejar un, de dejar tu lugar un poco mejor de lo que lo encontraste. Como filosofía, no sé si es un valor. Ponerle, llámalo filosofía de vida, laboral estoy hablando, en este caso. Lo que te dan cualquier cosa, cualquier laburo, que te dan. Así sea, el más, más bajo de esa organización. ¿Cómo va a quedar el día que vos se lo entregues a otro? ¿En qué estado entregás vos algo o un proceso o una actividad o un proyecto? Entonces, ¿cómo dejas tu lugar después de que te vas? Entonces, no sé si es un valor, pero sí una filosofía es hacer las cosas para que cuando lo entregas, el que lo reciba, lo puedas llevar a otro nivel mucho más alto del que vos lo llevaste porque se lo dejaste en una plataforma más alta. Yo creo que eso por un lado. Por otro lado, los valores que vos te vas generando, mucho tiene que ver con la cuna, mucho tiene que ver con cómo viste a otros. Y si no tuviste una buena cuna porque tuviste la mala suerte de no tener una buena cuna, a veces, porque tuviste situaciones difíciles en tu vida que pasar cuando eras chico, lo asocio con el tema de los mentores. Buscate a alguien de referente, buscate a alguien que admires, buscate a alguien que realmente te pueda inculcar y que te pueda ayudar a ser mejor persona y profesional. Los valores de respetar al prójimo son universales. No tienen sexo, raza, religión, partido político, no tiene nada. Las empresas son asexuadas a políticas, debieran ser, asexuadas a políticas, todas estas cosas no existen. No tienen que tener temas de raza. Estamos evaluando profesionales y personas. Dejás un mejor lugar, sos buena persona o no sos buena persona. El resto son todas imaginaciones que nos creamos nosotros en la vida cotidiana, pero en la empresa es a lo puntual. ¿no? Entonces, creo que los valores forman una parte fundamental y un tema importante de los valores. Si no estás bien en la empresa donde estás, yo entiendo que a veces puede haber una situación de necesidad y uno se la tiene que bancar. Pero a la larga la necesidad uno la puede ir modificando. A veces te la tenés que bancar, pero a la larga vos podés ser dueño de tu destino. Entonces, si los valores tuyos no coinciden con los valores de la compañía, andate, urgente. No pierdas más tiempo. De vuelta, entiendo situaciones de necesidad. Pero andate, no sufras más. Pare de sufrir, ¿no? Como decía el de la palomita. Pare de sufrir. Busca algo que tenga que ver con tus valores en serio y que te haga una mejor persona. Gracias. Vamos a Diego Pistolesi. ¿Hola? No se escuchó bien el nombre, Gabriel. Diego Pistolesi. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas noches, Agustín. Ante todo, la verdad que estoy encantado con la charla. La verdad que estoy sorprendido. Mi pregunta era saber si desde que estás en la empresa siempre sabías que ibas a crecer en la misma o hubo un momento que te diste cuenta que estabas para más y ibas a crecer hasta donde estás hoy en día. Gracias, Diego. La verdad, si hace un año... Bueno, a ver, para dejarme hacer buenos cálculos para no decirte cualquier cosa. Un año y medio. Ponemos un año y medio para atrás. Estamos a fines de 2018. Por ahí, septiembre de 2018. Vos me decís, che, ¿sabés que en un año o en seis meses te vas a ir a vivir con tu familia y vas a laburar en Singapur? Yo me hubiera reído durante 48 horas seguidas. Es más, el día que a mi mujer le dije, mirá que nos están ofreciendo un puesto en Singapur, ella estaba lavando los platos, ni se dio vuelta, porque yo estaba con un llamado acá a Singapur con mi jefe de acá, era de noche en Argentina, y siguió lavando los platos, ni se dio vuelta, y se empezó a reír y dice, pero ni mamada, ni borracha, o sea, qué ilusión. Bueno, me imagino que le dijiste que no, por supuesto. Y le dije que lo iba a pensar un par de días por una cuestión de coro, si querés, de respeto, pero, y bueno, mirá dónde estamos. Entonces, este paso me sorprendió brutalmente. Yo creo que uno, a ver, yo creo que hay que ponerse objetivos en la vida, sí, tenés que tener claras algunas cosas donde querés llegar, sí, el día que pisé como cadete en la compañía yo quería ser presidente. El primer día, y no quiero sonar arrogante con esto, nunca me puse tiempos, por ahí iba a ser presidente a los 60 años, a mí no me preocupaba el tiempo. Yo quería ser presidente de la compañía, esa era mi meta. después de esto, estoy viviendo un bonus track, o sea, ¿qué me iba a imaginar viviendo acá? ¿Qué me iba a imaginar teniendo esta responsabilidad, conocer países como los que estoy conociendo con la cultura y con la parte profesional? Entonces, yo creo que uno tiene que armarse de algún objetivo, pero por otro lado es relajarse y dejar que algunas cosas sucedan. ¿Cómo iba a saber cómo iba a ser la experiencia de Singapur? Imposible. Imposible. Entonces, ¿y cómo iba a ser viviendo acá? Tampoco lo sabés. Entonces, también dejarte llevar un poquito no está mal. Y eso de estaba para más, tenés que tener cuidado. Ojo, porque a veces uno dice yo estoy para más y el momento que te dieron lo que estabas pidiendo, agarrate. Porque te das cuenta que no sé si estabas para más. Por ahí estabas, pero todavía te falta un golpe de horno, ¿no? Sí. Yo quería ser presidente y cuando me lo dieron me agarré la cabeza y dije, no, pero yo no quería tan joven. Vení un poco más adelante. Pará, ¿qué me estás dando ahora? Es como que... Un poco y un poco, Diego. Se va haciendo camino al andar. Yo voy a comentar, no sé si te acordás, Agustín, no me acuerdo bien en qué mes te fuiste a Singapur, pero me acuerdo que en un enero, febrero, era verano, nos cruzamos en la Oliver y te dije, bueno, y vos me dijiste, y no sé si en abril, más o menos, en marzo, me estabas mandando un WhatsApp, me estoy yendo a Singapur. ¿Te acordás? Tal cual, tal cual. Es así, la vida te pone cosas que ni te las esperás. Entonces, está bueno armarte de una carrera, está bueno... Ah, y hablando de carrera, no es un tip, ni es un consejo, nada, es un comentario visto desde también la organización. La carrera son ustedes, ¿eh? La carrera la hacen ustedes. Olvídense de, ah, esta empresa tiene plan de carrera. A ver, buenísimo, que tenga un plan de carrera. ¿Quién te firma ese plan de carrera? Por ahí, tu próximo paso está más o menos visible, y por ahí está muy bien. Pero el plan de carrera de acá a 10 años, vamos muchachos, ¿sabes lo que puede pasar? Yo en 10 años cambié 15 veces de jefe, más o menos, o sea, tu plan de carrera te lo armás vos. Vos sos el único responsable, no le echen la culpa a recursos humanos, no le echen la culpa a tu jefe en una empresa, no le echen la culpa a nadie. Vos te estás en una empresa porque vos querés estar. De vuelta, saquemos las situaciones de necesidad imperiosa durante corto tiempo, ¿ok? Saquemos esa parte de lado. Vos estás en una empresa porque querés estar. Te levantás todos los días y tomás la decisión de ir. Entonces no te quejes, número uno. Y segundo, vos te haces tu experiencia y vos te haces tu carrera. A mí nadie me pidió que estudiara inglés. Yo me levantaba todos los sábados a la mañana, sábado, tenía 20 y poco, laburaba toda la semana, me levantaba todos los sábados a las 7 y media de la mañana y me iba a estudiar inglés. Y tenía novia y tenía amigos y salía y ves, pero a las 7 y media me levantaba, 8 y media, 9 estaba estudiando inglés. ¿Alguien me lo pidió? Nadie. Mis viejos me insistían cuando era chico, pero a los 20 años, ¿qué me van a decir? Hacé lo que quieras. Y lo hice yo porque tenía ganas. Entonces, vos te haces tu camino. Vos sabés, creo que no lo hablamos con vos, pero la facultad adecuó su plan de estudios y en dirección general se cursa un espacio paralelo como si fuera otra materia que se llama práctica profesional supervisada. Entonces, hubo que diseñar trabajos, bueno, uno es ver la práctica de la alta dirección, otro es hacer un diagnóstico de una organización y el tercer trabajo práctico tienen que desarrollar un plan de carrera profesional y personal de vida. El de vida no hace falta que lo presenten, es para ellos, ¿no? Precisamente por lo que vos decís, o sea, yo siempre digo los profesionales en todo caso trabajamos, colaboramos en las empresas, pero no hacemos nuestro plan. El plan de carrera lo tenés que hacer vos y nosotros decimos obviamente ese trabajo tratamos de que lo hagan lo mejor posible, pero yo siempre digo ese trabajo no te lo corrijo, porque si lo hacés mal es para vos, es más, no lo vas a terminar nunca, lo vas a tener que seguir haciendo y cuanto más lo mejor es es mejor para vos. Así queda justo con lo que vos decís. Tal cual. Y de vuelta, si me permitís extenderme un cachitito más, te pongo un ejemplo de vida de hace un año y medio o dos años atrás. Excelente. Hace dos años atrás, ya con casi cuatro años en el puesto anterior de presidente en Argentina y en Chile, uno ya cuando llega en una organización como esta, cuatro, cinco años, ya claramente hay una etapa que se cumple y vos teóricamente debes de continuar para otro rol. Y la verdad fue una etapa muy difícil en mi vida porque yo tenía que tomar una decisión de qué hacer y nunca me había pasado una situación así, tan drástica como decir ¿y ahora qué hago? ¿me voy del país de vuelta? ¿mi esposa querrá o no? Porque para seguir en la organización me tenía que ir del país o busco otra empresa. ¿Qué hago? Entonces, esas decisiones de tu plan de carrera si no las tenés claras también y habladas con tu familia desde siempre son muy difíciles y fue un momento bastante bravo entonces había que ponerse muy muy firme y durante varios meses para entender bueno ¿y ahora qué sigue después de todo esto? ¿cómo sigo? ¿no? Es el futbolista que se retira ¿qué hace? tremendo tremendo muchísimas gracias ¿vamos Vero? Vamos con otra pregunta ¿cómo? ¿otra pregunta? Sí vamos a Agustín se está quedando sin batería Agustín nos cayó acá estoy hola buenas noches Agustín buenos días hola buenas noches gracias por tu presentación quería preguntarte en nombre de C-Update acerca de cuáles considerás que son los cristales más delicados con los que tiene que hacer malabares un director general como nos mencionaste y si gracias a tu experiencia en diversas regiones de todos los continentes prácticamente crees que son más o menos las mismas o bien cada región tiene su variación está muy buena la pregunta a ver no voy a ser novedoso si querés con la parte de los cristales por ahí esto lo escucharon mil veces y de vuelta debe haber mucha más bibliografía importante en eso los cristales son medio los de siempre número uno la gente los empleados de la compañía la estructura de la compañía los otros cristales en países más regulados o países por ahí con mayor intervencionismo y de vuelta cuidado no estoy haciendo juicio de valor ni positivo ni negativo descriptivo únicamente pero en países donde el gobierno es más intervencionista para bien o para mal no importa no entremos en esa la relación con el gobierno es muy importante importantísima te diría y acá no estamos hablando ni de lobby ni estamos hablando de cosas raras estamos hablando de tener una buena relación profesional de comunicación con el gobierno para entender para dónde van las políticas del gobierno porque pueden afectar drásticamente el devenir de tu compañía entonces empleados gobiernos clientes el cliente no es de ventas el cliente es de todos el cliente es del presidente de la compañía entonces si vos pensás que como director general estás alejado de los clientes fuiste número uno o sea tenés que estar sos el vendedor número uno de la compañía en países donde también los medios de comunicación son muy importantes hay momentos donde vos tenés que manejar buenas noticias o malas noticias el tema de los medios es súper importante el tema de la comunicación con periodismo y con los diferentes ámbitos de la comunicación es sumamente importante sos el vocero número uno de la compañía vos tenés otros voceros pero vos sos la cara de la empresa entonces el ámbito de comunicación y de medios es súper importante un ámbito que está creciendo a pasos agigantados es el ámbito de la comunidad y la comunidad no es las casas que están solamente las casas que están alrededor de tu empresa la comunidad es el medio ambiente la comunidad es el mundo el planeta en el que vivís el impacto que vos haces en el medio ambiente entonces cómo cuidás a la gente de alrededor a tu comunidad cómo los escuchás toda la parte del medio ambiente hoy regulada o no regulada eso empieza a cobrar una situación altísima en la agenda del director general cuando vas a otros países por ahí las escalas de valores son distintas y yendo a la segunda parte de tu pregunta por ejemplo acá en Asia yo realmente lo que les respeto muchísimo trabajo con muchos japoneses y con mucha gente de muchas de muchas regiones desde chinos singapurenses gente de Polonia gente de México gente de los Países Bajos de diferentes nacionalidades hay una mezcla en el cuartel general acá en el headquarters de Singapur ahora los valores y la ética de trabajo que tienen los asiáticos es impresionante hay algo que yo me vanagloriaba cuando estaba en Latinoamérica que era el follow up el seguimiento yo creo que era bastante bueno haciéndole seguimiento a los proyectos y seguimiento a la gente porque viste los latinos somos medio araganes a veces entonces te decimos que lo vamos a hacer pero un empujoncito de vez en cuando siempre ayuda entonces en esos empujoncitos andaba yo y la gente me decía que buen follow up que tenés que estás encima de los proyectos y claro le rompía las guindas a toda la gente acá no necesitas hacer follow up vos acordaste algo verbalmente con una persona y lo hace y te lo trae en el momento que vos quisiste hay otros aspectos que uno puede administrar y que uno puede traer de la cultura latina pero la realidad es que acá hay una cultura del trabajo del respeto laboral importante ahora el tema de la persona no está tan puesto en primera en primera plana como en las Américas o en Europa entonces acá se prioriza mucho más el bien común que el individualismo y en las Américas vamos a poner el ejemplo de todas las Américas más exacerbado tal vez en Estados Unidos menos en otros países el individualismo es muy alto el yo como persona mi tiempo personal acá llegas a decir no este es mi tiempo personal fuiste no existe tu tiempo personal vos sos la empresa vos te dedicás a trabajar te dedicás a la empresa y cuando terminaste de hacer lo que te sobra en lo que tiempo que te queda dedícate a tu familia eso del balance la vida laboral si está empezando un poco pero culturas que nacieron con una fuerte inclinación a la parte laboral ellos ven el trabajo y de vuelta uno desde nuestro ángulo argentino dice no pero es una vida bueno para que es vida cada uno tiene sus valores distintos entonces si veo que hay esferas diferentes vamos a ponerlo así las esferas tal vez son las mismas tienen diferentes tamaños ok en algunos países y en algunas regiones espero espero haberte respondido tu pregunta gracias hola Agustín ¿cómo andás? buen día me acuerdo vos cuando fuiste a dar una clase en el Lomas nosotros nos dieron una pregunta de parcial y nos gustó mucho esa charla que diste bueno muchas gracias mi pregunta es respecto cuando dijiste que eras chico cadete y te trataban de una forma ¿cómo hiciste vos para manejarte con esa gente que no te trató de la mejor manera cuando ya eras presidente? está buena a ver vamos a la versión del libro y a la realidad vos tenés que tratar a todos como te gusta que te traten ¿no? y la realidad que cuando tenés un rol de presidente si querés en este caso uno podría haber dicho ahora vas a ver ¿no? ahora que estoy acá ahora me vas a venir a besar los zapatos esa es la reacción que humanamente te sale y vamos a ponerlo así yo también tenía ganas de hacer eso ¿está? a ver acá saquémonos las caretas o sea porque si no no sería humano entonces si alguien te trató mal vos tenés ganas de devolvérsela vamos a ponerlo en esos términos la pregunta es si vos estás buscando devolvérsela es como en el fútbol ¿no? estás jugando viene uno te marcó te zampó una patada y lo vas a buscar todo el partido hasta que le clavas los tapones en la rodilla el punto es ¿te van a rajar o no te van a rajar del partido? en un partido de fútbol te pueden poner amarilla o te ponen roja entonces ¿qué ganaste? le pusiste una patada al otro pero tu equipo se quedó con 10 esto lleva a términos de laburo es vos destratás a otra persona porque te trató mal cuando eras chico vamos a ponerlo así ¿qué ejemplo estás dando a otros? porque el resto te está mirando hoy hay 100 personas acá conectados en una cámara me están mirando todos te están mirando en una empresa hay 1500 como decía como decía Nico ¿no? entonces y como vos actuás es como también vos vas a permitir que otros actúen si vos tratás mal a alguien vos no le podés decir a esa persona a un directivo cuando está destratando a otro empleado che trata bien a la gente si vos sos el que trata mal entonces suena muy simple esto que te digo Cristian es muy jodido porque a veces tenías ganas de acogotar a alguien que te había tratado mal pero te la tenés que comer en muchos aspectos y algunas personas que tuvieron que irse de la compañía se fueron porque no agregaban valor no porque me llevara bien o mal me podían haber tratado bien o mal pero en el fondo dice ah se la tenía junada se fue se fue porque no era la actitud adecuada o porque no agregaba el valor adecuado me haya tratado bien o me haya tratado mal y hay personas que no me trataron bien que se jubilaron en la compañía con cuatro años míos de presidente y se jubilaron ahora ¿quiere decir que yo tenía una gran relación con ellos? no, por supuesto que yo estaba te quedaba esa cosa media dolida de cómo te habían tratado pero había distancia profesional si querés entonces tenés mucho cuidado cómo vos tratás a otros porque en el fondo es cómo te miran y qué ejemplo das y hemos y hemos tomado decisiones perdóname Gabriel pero hemos no perdón cuestiones reales ¿no? de la vida hemos tomado decisiones de separar personas de la compañía en puestos altos porque habían tratado mal a la gente obviamente que la performance no era también la ideal pero no fueron por performance fueron por haber tratado mal yo no puedo tolerar que haya un directivo que trata mal ¿qué ejemplo estamos dando? out fuera y lo había contratado yo entonces de vuelta a veces tenés que tomar decisiones que no son simpáticas pero tienen que ir a los valores los valores los valores este es el el pilar viste del modelo Lomas yo a veces disculpame sufro por el tiempo mira sufro más que cuando va ganando Racing y falta un minuto y quiero que termine el partido ¿no? acá quiero que el partido no termine acá quiero que no termine no hablemos de sufrimientos futbolísticos porque eso eso va a dar para otra cosa bueno ahora Vero va a ser la última pregunta pero voy a hacer dos aclaraciones la primera Agustina anda pensando dos cosas una si hay alguna pregunta que no te hicimos y te gustaría que te hagamos te la voy a formular yo y la otra es un mensaje final que le quieras dejar al curso voy a aclarar pobre Giselle que quería preguntar sobre el modelo Lomas yo ya la tenía preparada Giselle en la presentación por eso no la no te pude que la hagas pero valoro mucho que la hayas querido poner nos le dimos el pensamiento está muy bien muy bien así que felicitaciones Giselle vamos a Vero Gabri Gabi Arando andás por ahí Gabri ahí está sí 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 perfecto ah porque no me escucho bueno buenas noches Agustín bueno buenos días allá en realidad antes que nada la verdad agradecerte por tu cómo estás agradecerte por tu charla porque la verdad que es muy interesante y más que nada desde el equipo Building Sales valoramos tu tu profesionalidad y tu calidez en cómo te referís a todos los que son tu empresa y tus empleados más que nada en base a tu trayectoria quería consultar si considerás que hay algún desafío profesional que te queda por cumplir está buena desafío profesional a ver yo como decía antes Gabriela yo cumplí un poco mi sueño y el desafío es no tengo un nuevo no tengo un nuevo sueño a la vista vamos a ponerlo así y a propósito no me puse ese nuevo sueño para dejar un poquito por primera vez en mi vida profesional después de 20 años o 24 años dejar un poquito que las cosas fluyan y a ver qué viene obviamente que me da esa esa intríngulis esa incertidumbre decir bueno y ahora qué y lo hablamos te digo una o dos veces por semana con mi mujer a veces salimos al balcón acá del departamento y a veces tomamos un mate o a veces tomamos un café y charlamos y decimos ¿y ahora dónde iremos? y nos ponemos a divagar ¿no? con nuestra mente volveremos a Argentina nos iremos a Europa iremos a Japón qué sé yo me iré de la compañía iré a otra no sé viste uno divaga y quiero que esa mente divague entonces desafío desafío por cumplir creo que creo que las cosas que hice las hice y las disfruté mucho por ahí quisiera en algún momento poder volver a una operación y y hacer muchas de las cosas que no hice por inexperiencia poner en práctica cosas que uno con el tiempo se va dando cuenta que las hubiera hecho de otra forma o las hubiera hecho mejor o le hubiera dado más tiempo o hubiera sacado un montón de cosas que no tienen realmente valor que te ocupan tu agenda tu tiempo con un montón de temas que te ocupan tu agenda pero que realmente no cambian nada y dedicarle mucho más tiempo con más enfoque a algunos temas para hacerlos mucho más profundos y mucho más arraigados yo a veces lamento cuando y esto pasa en muchas empresas y en muchos países ¿no? cuando cambian los presidentes eso cambian los gobiernos parece que todo lo que se hizo ¿no? se desarma salvo que queden algunas cosas tremendamente arraigadas y que sean muy importantes entonces creo que incentivar volver a un lugar que me permita incentivar esas cosas importantes que realmente cambian cambian la vida y cambian la vida de la gente que labura en esa empresa y meterle mucha más fuerza para que sean cambios más duraderos por ahí eso es un poco lo que me queda si tu pregunta iba a me gustaría hacer el CEO del mundo y todo eso la verdad yo a veces lo miro al CEO global tenemos charlas cada 15 días lo veo y digo pobre flaco este japonés pobre flaco porque está encima con la crisis esta que le tocó es su primera experiencia a nivel global y debe estar con la cabeza partida en mil pedazos a veces que no no busco eso por ahí el desafío que me queda es tratar de estar en un lugar que me permita dejar algo mucho más sustentable por ahí mi respuesta es media vaga en el sentido media abstracta no tan específica pero me gusta que así sea un poco antes tenía demasiadas cosas específicas en la mente hoy me doy el permiso para pensar un poquito soñar un poquito más afuera de lo normal perfecto muchísimas gracias gracias hay muchas preguntas hay muchas preguntas ¿cómo? queda una pregunta de un participante que me parece que corresponde que es de Jorge Pedroni Jorge te damos habilita el micrófono si la puedes hacer Agustín el coronavirus es una pandemia que está afectando seriamente los hábitos de consumo ¿cuán importante pueden llegar a ser los cambios en el futuro de los hábitos de consumo? pregunta de examen pregunta de examen ¿viste? a ver para aquel que me había preguntado de los mentores y demás si te lo hacían fácil primero no sabía que él iba a estar conectado no me mandó ningún whatsapp para advirtirme de la pregunta me la disparó quema ropa así nomás está bien la culpa es de Gabriel Vázquez la culpa es de Gabriel Vázquez está muy bien está muy bien a ver vamos a empezar por lo que uno puede considerar de acuerdo a los cambios que se están dando y esto no es tener la bola mágica o la bola de cristal porque de vuelta puede dispararse para muchos aspectos pero las grandes crisis dejan enseñanzas marcadas a fuego en la sociedad y las grandes crisis dejan cosas nuevas en la sociedad la crisis de Lehman Brothers generó en China un crecimiento del comercio electrónico muy grande por diferentes razones no nos pongamos a analizar 10 años atrás esa crisis pero esa crisis dejó un crecimiento del comercio electrónico los hábitos de consumo en China que fue radical y a partir de ahí China empezó a crecer en su comercio electrónico en forma exponencial de hecho es uno de los países más avanzados en el mundo en lo que es comercio electrónico y digitalización creo que esta crisis lo que va a dejar como hábitos de consumo como siempre en los futuros en el corto plazo cuando se termina esta crisis es frugalidad o sea dejar las cosas que no agregan realmente un gran valor la gente vuelve a lo básico a ver en Argentina están en cuarentena acá estamos en cuarentena y podés vivir sin un montón de cosas está bien estás embolado tenés ganas de salir tenés ganas de airearte un rato pero nos dimos cuenta que podemos vivir sin un montón de cosas que son totalmente accesorias tan buenas algunas pero otras son accesorias entonces los nuevos cambios primero van a traer repensar los valores segundo acá va a haber una situación económica durísima ya la hay en muchos países y va a haber una situación económica durísima entonces los hábitos de consumo van a ir en línea con cada país con los diferentes segmentos se están creando segmentos nuevos de consumidores se están creando segmentos que tienen que ver también con todo lo que es el contactless o sea sin contacto o sea no quiero ver no me vengan con ver a alguien con tocar a alguien con estar cerca de alguien no quiero saber nada quiero que toda mi experiencia de compra sea sin que nadie me hable sin que nadie me vea sin que nadie me toque sin que nadie se me acerque entonces eso de vuelta estamos suponiendo hipótesis acá nada es certero pero son caminos de diferentes hipótesis industrias enteras que pueden llegar a desaparecer la industria de todo lo que es la lectura en papel le hace diarios libros cualquiera de estas cosas por supuesto que va a seguir ahora después de este después de esta cuarentena que todo se volvió mucho más digital hay muchos que por ahí dicen está bueno el diario digital ¿por qué vuelvo al diario en papel? industrias enteras que pueden llegar a cambiar a partir de esto entonces yo veo cambios fundamentales en algunos aspectos de empresas internamente en las compañías este fue un gran desafío que todos estemos laburando vía conexión de home office es un desafío tremendo nadie se le hubiera ocurrido hacer un ejemplo como este hace tres meses atrás quisimos hacer una prueba de un día todos trabajando desde casa por las dudas dijimos por las dudas que esto llegue a suceder en Singapur lo veíamos lejano fue un drama estuvimos dos horas discutiendo muchos temas pero dos horas discutiendo a ver si realmente valía la pena hacer este esfuerzo de un día trabajando desde casa hoy hace un mes y medio que estamos laburando desde casa entonces las empresas van a ver su sistema que dicen pará que podemos ser mucho más eficientes de esta forma los hábitos del consumo pasas a comprar todo online pasas a discutir pasas a tener relaciones sociales online yo me veo con vos por cámara me veo con mis amigos todos los viernes a la noche nos juntamos con mis amigos a cenar y a jugar al fútbol desde hace 25 años el mismo grupo de amigos después ya dejamos el fútbol nos quedamos con la cena nada más por razones obvias de edad pero hoy viernes que para mí es sábado de la mañana nos seguimos juntando por Google Meet y seguimos teniendo dos horas de charla todos como que nada pasara y yo desde Singapur entonces las relaciones sociales van a cambiar muchísimo y la aceleración de algunos procesos que venían medio flojos van a acelerarse muchísimo la aceleración de la innovación en las compañías porque esto es que no se puede hacer esto te demuestra que todo es posible perdón por la respuesta media larga y con algunas hipótesis porque la verdad medio difícil saber cómo se dispara pero la creación de nuevos segmentos para mí y el contactless va a ser una parte fundamental muchos van a volver a la vida de antes obvio pero hay cosas nuevas que van a aparecer definitivamente excelente pregunta gracias Vero porque no me hubiera perdonado que no hubiera entrado la pregunta de Jorge una pregunta extraordinaria y bueno la respuesta magnífica Agustín estamos en marketing hacemos trabajos hay un trabajo que es investigar los consumos dentro de una familia y precisamente le agregamos este año cómo cambiaron los hábitos de consumo de la familia a partir del COVID un poco como que tienen la chance ya que están en cuarentena a ver esto creo que va a ser un trabajo extraordinario porque justamente hace eso medir los cambios de hábito y ya los chicos están muy enchufados con eso lo presentan el sábado el sábado del trabajo se llama Inside My Family dentro de mi familia para descubrir un poco esos hábitos de consumo siempre son muy lindos pero me imagino con esto del COVID van a ser extraordinarios mira y te digo hay bibliografía Gabriel online que es gratuita que se pueden meter en McKinsey punto com en la BSG la Boston Consulting Group punto com sí en EY que es Earth and Young cada una de estas grandes consultoras tienen online disponible una cantidad de artículos y de información que es impresionante los fines de semana me la paso leyendo algunas de estas cosas porque son interesantes para ver qué están pensando otros cambios en la industria automotriz los cambios en la industria automotriz la aceleración de los cambios que se veían antes van a ser muchísimo más drásticos después de esta crisis porque algunas automotrices venían medias tecleando y con esto les cambia les pegó fuerte ¿no? entonces hay muchos cambios que se vienen los invito a ver ahí material de sobra ¿no? que tienen para ir analizando sí, muchas gracias yo McKinsey me encanta Boston también y guay McKinsey es casi como una de mis predilectas vos sabés que yo no me aventuraría a decir porque no soy futurologo cuáles van a ser los cambios que van a ir pero lo que sé es que lo que era tendencia lo que era tendencia va a ser tremendo yo no sé si van a ser tan fuertes los cambios sino que la tendencia se va a acelerar como que el COVID-19 fue un catalizador tremendo que lo que iba a pasar en una década por ahí iba a pasar en tres años o antes no lo sé tal cual el otro día hablaba con el gerente general de Vietnam y me decía después de la cuarentena volvimos a trabajar ¿qué pérdida de tiempo? media hora para ir al laburo y media hora para volver la verdad es una hora perdida antes la usaba para trabajar desde casa fíjate y obviamente tenés que estar cara a cara tenés que estar en la oficina obviamente tenés que tenés que viajar pero esa es una hay una pregunta o un comentario que me dijeron es ¿qué pregunta te hubiera gustado que te hicieran que no apareció y por ahí están las preguntas ahí porque veo 42 comentarios así que no sé perdón a todas las personas que no le podemos responder les pedimos disculpas una pregunta y estamos en un ámbito académico acá es ¿cómo impacta tal vez la educación en las empresas y el rol de la educación en las empresas por ahí justo estando en este ámbito creo que es un es un tema importante importante y devolviéndole gentilezas a mi padre que anda por ahí yo voy a decir un comentario pero se la voy a dejar picando para que la próxima charla cuando él esté también como vos me dijiste invitado a estas charlas él pueda exponerlo de una manera mucho más a fondo ya que él es un especialista en toda esta parte de educación en empresas yo creo que el rol de la compañía desde el punto de vista académico y desde el punto de vista de la formación de la gente es fundamental aquellas empresas que no están invirtiendo en la educación de su gente están destinadas a ser mediocres sinceramente y educación uno lo puede ver desde diferentes planos educación es yo estoy en una empresa ¿me pagás el MBA? ¿me pagás el máster? ¿me pagás este curso? esa es una parte a veces no sé si hay que hacerla tanto a veces hay que darla pero hay que tener mucho cuidado con lo que se ofrece y cómo se ofrece pero la educación desde el punto de vista de la formación de las personas es fundamental porque muchos piensan que termina la universidad como todos ustedes van a terminar en algún tiempo y se acabó se acabó todo ahora a laburar o ya vengo laburando y ahora ya me saqué de encima la universidad y bueno esto lo repite mucho Jorge la educación es para toda la vida el entrenamiento es para toda la vida y los roles y los puestos de trabajo van cambiando a medida que cambian todas estas cosas entonces si vos tenés un jefe un gerente un analista y tiene una determinada capacitación por lo cual lo contrataste ahora viene el COVID te cambió todas las reglas de juego en seis meses seis meses más tarde tenés gente que por ahí no está preparada para los nuevos desafíos y la contrataste hace un año entonces ¿la rajás? no tratás de darle la oportunidad de que se pueda recapacitar ¿cómo? y hay cosas y ahí empieza el equilibrio entre lo que el empleado quiere y la empresa también necesita y tiene que haber un equilibrio obviamente no puedes mandar a gente a capacitarse en temas que son un embole para esas personas o que el empleado haga lo que quiere que tampoco le sirve a la compañía entonces tiene que haber un rol de discusión con los superiores y con recursos humanos para ver que la educación también es un valor fundamental y permanente en las empresas porque no podés estar todo el tiempo pensando en que vos contratás y se terminó pero de vuelta ¿quién tiene la mayor responsabilidad acá? de vuelta somos nosotros los empleados nosotros como empleados de una compañía tenemos la responsabilidad de empujar un poquito también y la empresa tiene que dar los ámbitos necesarios para hacerlo así que bueno esto es una combinación también porque a veces en la universidad no se logra llegar a ver todo y después hay temas específicos que se tienen que dar en la compañía así que me parece que ese es un tema muy interesante y se la dejo picando a Jorge para su próxima charla impresionante ya me diste letra para la charla bueno lo que voy a decir pensando tu mensaje final Jorge ¿querés comentar algo? perdón bueno no sé si Jorge ah bueno voy a comentar voy a comentar lo siguiente básicamente les pido a todos un minutito ya estamos cerrando la verdad que esto tiene una riqueza enorme ¿te animás a darnos un mensaje final Agustín? y al feedback de cómo te fue porque cuando bueno hablamos yo sé de tu agenda apurada y pensamos bueno me dijiste bueno serán 45 minutos yo te dije bueno una hora y tremendo esto pero y decir que vamos a terminar no por mí tal vez porque yo seguiría pero por respeto al horario de los chicos estamos justo en el horario de clase danos un mensaje si querés darnos un feedback de qué te parece esta actividad porque nos va a servir a mí a mí personalmente me va a servir escucharte para ir mejorando en este proceso también nosotros intentando buenísimo un feedback empezamos con el feedback de la actividad primero felicitaciones felicitaciones por la asistencia también todavía veo que hay 95 personas conectadas la verdad gracias por la paciencia de todo porque estar a esta hora de la noche escuchando la verdad que es un gran mérito así que fantástico a la audiencia a la cátedra muy bien para para los los profesores y los y los adjuntos de la cátedra felicitaciones el mérito es tuyo el mérito es tuyo uno parece que esto es normal pero no es normal así que valoren realmente los chicos las chicas valoren realmente lo que se está haciendo porque es muy muy importante un feedback tal vez que es interesante por el tema de las preguntas porque hay muchos comentarios veo muchas preguntas tal vez estaría bueno ir pensando antes de las charlas en preguntas que uno puede llegar a hacer obviamente que durante la charla surgen otras pero si uno va pensando en esas preguntas y se las van mandando a la persona se pueden ir elaborando temas que también son de interés de los chicos o sea más allá de las preguntas ¿qué te gustaría escuchar de esta persona? y en función de no digo una encuesta pero más o menos contame los temas que te gustaría escuchar y eso por ahí te ayuda a que la charla vaya en esa dirección que le agrega más valor a todos esta fue sorpresa esta charla está bueno bueno fantástico entonces hay que ver si en las próximas se puede o no pero bueno ese es un feedback pero de vuelta creo que es súper positivo lo que están haciendo y no tan común les aseguro un mensaje final yo creo que hay que tener mucho cuidado con los mensajes finales porque a veces son los que quedan uno los piensa y dice bueno a ver que les quiero dejar dos cosas la primera olvídense de todo lo que dije en esta charla olvídense y quédense solamente con los que a ustedes les sirve pero quédense con una cosa que les sirvió que les sirve para la faz tal vez personal para la faz laboral para la faz de estudiantes la que ustedes quieran pero quédense con una con dos más que eso si se quedan con una cosa y hacen y ejecutan y arman algo en función de eso esta charla tuvo valor y tuvo sentido si no fue una linda charla una linda videoconferencia la pasamos bien si escuchamos un fulano que está viviendo en Singapur está todo bárbaro pero la realidad es que se quedaron ustedes y que van a cambiar a partir de esto entonces por eso digo no puedes agarrar diez cosas distintas agarra una pero esa una que sea importante para vos y realmente ponela en funcionamiento para el ámbito de vida que sea y el mensaje de vuelta es no te olvides es no te olvides quién fuiste es no te olvides quién sos y es no te olvides quién querés ser y en eso tiene mucho que ver con la parte de valores que cruza todo que cruza lo humano lo laboral todo y no te olvides que alguna vez vos estuviste en ese lugar no te olvides hoy dónde estás y qué cambios querés hacer y no te olvides qué querés ser cuando seas grande no importa la edad que tengas así que para mí un placer haber estado con ustedes muy buenas las preguntas lamento el resto que no pudimos conversar pero la verdad una charla muy linda y gracias por la sorpresa también de haberlo tenido a Jorge y a Tito la verdad que un placer gracias también por Nico así que un gusto un gusto verlos a todos desde acá desde Singapur un cariño grande y muchísimas gracias por esta oportunidad antes de agradecerte a vos seguramente muchos quisieran hablar y saludarte voy a ser una única excepción si Jorge querés decirle algo a Agustín aquí estamos sí primero me pone muy contento el hecho de comunicarnos una vez más y hablar de temas de la profesión muchas gracias yo sigo aprendiendo y me parece que en esta etapa de mi vida particularmente estoy empezando a aprender más de lo que estoy haciendo así que bueno espero encontrar las respuestas necesarias para que en el futuro pueda equilibrar la balanza seguir aprendiendo seguir haciendo un beso grande gracias gracias y ahora se viene no te preocupes que ahora cuando se termina se viene el feedback por Whatsapp y ahí viene el mentor al feedback de la charla así que me queda la tarea para el hogar después de cómo mejorar algunas cosas de cómo hacer algunas cosas para la próxima así que ahí se viene yo también quiero seguir aprendiendo quiero seguir aprendiendo de todos y de ustedes dos no pierdo la esperanza de que en algún momento podamos estar en el aula magna de económicas lomas y otra vez juntarlos y otra vez disfrutar de tenerlos en vivo esto fue magnífico para mí pero me parece que si volvemos a tenerlos Agustín si algún día estás de vuelta por acá que seguro vas a estar no tenés nada más que mandar un mensajito y decir vamos con con papá diez minutos diez minutos a la facu que se van a transformar en dos horas pero vamos a vivir una experiencia tremenda seguro que lindo contá con eso yo te comprometo muchas gracias contá conmigo bueno realmente para hacer un cierre primero bueno voy a ir voy a cerrar con Agustín así que primero voy a agradecer a todos los alumnos realmente sabemos el esfuerzo que hacen y les agradecemos mucho pero creemos no por mí sino por Agustín esto tiene un valor lo que escucharon de Agustín yo hubiese querido hubiese querido tener este tipo de formación cuando estaba en el lugar de ustedes seguro la verdad que yo lo valoro yo lo valoro muchísimo yo aprendí mucho si ustedes aprendieron un 10% de lo que aprendí yo casi como que no van a tener dificultades en aprobar la materia y la vida que es mucho más importante que la materia porque dejó muchísimo sobre todo no solo en lo profesional sino en lo personal después agradecer bueno a las cátedras tanto dirección general como marketing pedir disculpas porque yo Agustín le había dicho no vamos a estar una hora porque Agustín está complicado no sé si va a poder y bueno vos tenés una predisposición enorme esto se fue dando prefiero prefiero que me maten que diga que Vázquez es un desastre todo lo que quieran pero yo no puedo privar de que disfruten de vos por eso después las cátedras yo dejo que hagan lo que ustedes consideren para poder transmitir a los chicos la información que quedaba que es chiquito que es el mail de cierre o que lo hagan como ustedes puedan quiero agradecer a Tito siempre con nosotros es un amigo tremendo y un profesional extraordinario así que muchas gracias Jorge ¿qué voy a decir de vos? impresionante después vos tenés sos de la casa o sea mientras yo esté las puertas no están abiertas directamente entrás y bueno Agustín realmente he aprendido muchísimo he disfrutado muchísimo te pido disculpas yo creo que los chicos se deben imaginar como es básquet yo por ejemplo Agustín le voy a haber mandado 15 whatsapp hemos hecho pruebas tremendo soy insoportable pero bueno lo hacemos para cumplir esto soy muy perfeccionista entonces me siento muy contento de que como como salió esto estoy muy gratificado sobre todo porque Agustín nos regalaste dos horas va a ser dos horas que estamos conectados con vos y para mí fue extraordinario si para vos la experiencia fue el 10% lo que fue para mí creo que vos también estarás muy contento la disfruté muchísimo la disfruté muchísimo muchas gracias gracias y nos despedimos siempre con Lomas 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 Económicas Lomas si los chicos tienen que quedar se quedan yo Agustín ya te dejo libre muchas gracias saludos a la familia y a ver si nos vemos tal vez más en Lomas es más probable que vos vengas a Lomas de que yo vaya a Singapur aunque si voy te voy a saludar por supuesto acá tenés lugar donde quedarte abrazo grande a todos saludos chicos de las cátedras los dejo para que ustedes dispongan lo que consideren Gabriel voy a cortar la grabación si vos seguís con dirección Vero un minuto les programé el mail para que se mande a las 23 horas así que ya les está por llegar ah ok vos Néstor querés seguir acá decir algo o como Néstor Néstor